Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de los vamos a ir contarios en esta ocasión, o sea la niña de top como corresponde Las ruas reforjadas las veremos y explicaremos como siempre al final del vídeo, venemos con Conquistador y venemos un poco Yolo, venemos con Ignite, tenemos que estompear Lógicamente, si no, no serviría el Ignite Y bueno, la vida vamos a ir viendo por el camino, lo vamos a hacer de primera en la cuchilla Y luego una idea titánica, aunque también me quiero hacer la danza de la muerte, ok? Y ese objeto que nos da curación, nos da un poco de, bueno, no de reducción de daño, pero el daño se mitiga y nos da por segundo, o sea, se aplica por segundo el 30% del daño Que nos hagan y como nos curamos también con la Q y con ese objeto, va a estar muy bien, eh? Me gustaría ser menos en esta partida, con Darius lo veo bien Pero, claro, no tenemos que dejar tampoco... Epa, what the fuck ¿A dónde vas, güey? Ay, falló un autoataque Creo que está muerto Ahí está, es que tenemos que hacer eso, o sea... Este personaje es así, o sea, si no... Y encima tenemos un montón de vida extra Por ende, los traes a nivel 1 van a ser muy beneficiosos para nosotros Porque... Tenemos la maestría esta que nos da vida al principio Y más esto, o sea, es muy, muy... Mucha vida que nos da al principio, o sea... Vamos a recordar que con la W podemos farmear Lo máximo es la Q, la E y la W, gente La Q el daño, la E para aumentar nuestra... Nuestra penetración de armadura Su jungla es... Bueno, viene una Katarina Es un Rengar, ¿eh? Le hicimos todo el... El lío de esa Katarina, ¿eh? ¡Oh, y no! ¡Oh, lo maté, gente! Está buffeadísimo esa mierda del sangrado Bueno, ¿Matamos a la Katarina también? ¡Wow! Esto nos viene genial, ¿eh? Tenemos una Vayne abajo Una Oriana en mid Una Riven support Y un Leehungla Ellos tienen a una Kata en mid Una Saiya DC Un Rengar top Un Gain Bueno, vamos a comprarnos esto Nos vamos a comprar las botitas Nos vamos a comprar esto Y un pink Una compra... Muy, muy buena Así que... Bueno, vamos a hacer la cuchilla De primero, gente No vamos a hacer las botas Tavi Porque tienen AD en top Y AD en la jungla Nos va a venir muy bien Aparte... Su suaveza y todo eso A este podemos reventarle O sea Le sacamos farmeo Le sacamos kills Tenemos mucha más movilidad Que él Por el tema del bacteriófago Y el... Y las botas Pero lógicamente Con los vellos en contra No nos interesa pelear Y aparte el daño verdadero Así una vez que... Estás peleando Bueno Relax Relax No Bueno, se me fue el tema Del daño verdadero Tenemos la R ya, gente A ver Lo bueno es que no me va a pushar nada O sea... Debes estar alerta Ay, la puta Vamos a caerle a la Katarina Tiene botas Sí, tiene botas No Por no haber tirado el Ignite Gente, quería matarla así nomás No, qué sad, gente Bueno, gasto Flash, eh Quería matarla así nomás O sea Quería ahorrarme el Ignite Y la R Tenía que haberlo... No, tenía que haber Stray Hardeado nomás Al usar Flash Tenía que haber gastado Todos mis recursos nomás Bueno, my bad Ahí la he cagado, eh Por intentar... Ahorrar mis recursos Me... No la he matado Este no sé dónde se metió, eh Ah, está abajo, lo El tirote P Y se murió Eso es pésimo para él, eh Es pésimo, o sea Es lo peor que le puede pasar Pierde todo esto, gente Está en la mierda ese Kedine Está literalmente O sea En el pozo más profundo O sea No saldrá ya de ahí A no ser que se alargue la partida Hasta el minuto... 80 Es complicado que... Bueno, maxeamos la E Porque maxear la E Te aumenta la penetración Y maxear la W Solamente Bueno, la W Aumenta el... Un poco el radio de ataque ¿Saben? Pero... Y el enfriamiento Pero... Nos interesa mucho más El tema del... Del Gap Closer Y de la penetración de armadura Bueno, ya me he llevado La primera torre Así que estoy ahora Fedeadísimo Recordar que la W Resulta autoataque Así que damos autoataque W Bueno, a ver Tenemos un montón de farmeo Tenemos... Nivel 8 Estamos una bestia ahora mismo, gente Y tenemos esto Me voy a hacer... La danza de la muerte, gente Me voy a hacer la danza de la muerte Porque la quiero Quiero curarme ahí con mis Q's Más todavía Quiero... Un 10% más de CDR Quiero tener esa reducción de daño Quizás nos hagamos full AD Pero ADs... Pero objetos de ADs que nos den... No ha sido un filo, ¿saben? Me refiero a objetos que no den vida O qué sé yo Utilidad Como el tema de la danza de la muerte En fin Yo me puedo hacer a estos, eh Al Rengar con el Ken Yo me los hago Para los dos, o sea Ay, no Bueno, se fue ese Nooo No, ¿por qué? Ah, bueno Bueno, lo he matado, eh Pero sabe a mí Me ha venido la cata No he contado con la cata Bueno, está bien Él ahora usado el ulti también Epa, epa Lo mató el sapo Me quiero... Me tengo que hacer las botas, gente Una vez tenga la javi Esto va a estar bien Es que me mató la cata, ¿cierto? Ah, no, el Reng Bueno, voy a top Que hay farmeriño Y no voy a salir de ahí Si me vienen dos Me los mato a los dos Ahora si me vienen tres Aún no Aún no creo que me los hagan Necesito un poco más de tanki Para hacerme a tres Recién tengo un objeto, ¿saben? Ya no nos pasemos de verga, eh No nos pasemos de verga El Kayn evolucionó, eh Está el Kayn abajo Farihard Bueno, llevamos el Drake Y sale esta torre De hecho si no la vamos a llevar Voy a dejar de pegarle Para que pierda todo esto Me voy a quedar por aquí, lógicamente Pero mientras más bechos pierda, mejor Bien Es experiencia y farmeo que pierden, eh Los que los derriba la torre y no se lo lleva nadie, o sea Un penca ¿Qué carajos? Bueno, yo me voy Vamos a comprarnos las Tabi Y una Danza de la Muerte Y luego nos vamos a hacer una apariencia, eh Para potenciar aún más las curaciones y todo eso Vamos a comprarnos La R Vamos a ir a mid Baja Orianna Tenemos que tirar torres, gente Baja el Renguo Baja el Renguo Ay Puedo matarle, eh Bueno, ya no No, 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 no No nos pasemos de verga Noxu se elevará Eh, bueno, eh Bueno, no tengo mana Recordad que mientras más Más daño hace nuestra R Pero en casos así Podemos tirar la R Mucho antes Para Para asegurar la kill Bueno, voy a continuar mi rumbo Por mi bella aventura De la top lane La matone Vamos allá Una vez que tengamos la Danza Y la apariencia Vamos a tener un sustain infinito Y más si hay tres personas juntas Y le damos a las tres con el Con el borde del hacha O sea, del Claro, del hacha No me vienen No, estoy dones Bueno, me caíen cuatro personas aquí Cuatro Saca maestría siguiente, compañero Estás en la mierda O sea Estás en la fucking shit Amigo A ver Vamos a comprar esto ya Cuatro Me cayeron Cuatro A lo mejor me voy a juntar Con el equipo Eh Eh, que tiramos esta torre O sea, la siguiente torre Está acá Es la del inhibidor en top Amigo, pero aprieta la planta O sea What the fuck Bueno, yo voy rápidamente Audio veloz Que ojito, eh Que de momento no tengo resistencia O sea, me estoy haciendo un Darius de daño Así a full Si me vienen cuatro personas Y se me tiran Un Rengu o una Katarina Que va El daño no les falta ¿Sabes? Tengo que tener cuidado con eso Me estoy Me estoy Exponiendo de más Tengo claro Bueno, vamos a tirar el mid Que ya está Vamos, tira Darius Push La puta madre Que carajo, Lorena Que carajo, Lorena Peléenme 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 Puta madre Siempre se me escapa Ese tonto No Siempre se me va Loco Siempre se me va Uno de vida Ese Rengu Lo que el Rengu Lo hace bien, eh El Rengu No lo hace mal No Era Es que yo me estoy Esperando un segundo Para tirar mi R Pero claro Me revienta Ya tengo esto Y ahora nos vamos a comprar Vida No sé si la apariencia Porque no tiene Pues no No me voy a comprar la apariencia Me voy a comprar esto Porque Básicamente No La Kata No va muy bien Y bueno Ya con esto va a tener Sustain La Q La pasiva Así que No nos vamos a comprar La apariencia De momento Porque el Rengar Es el que va feriado ¿Saben? Con la Zaya Así que No me va a hacer vida Armadura Lógicamente Y yo Siempre Es que La estoy cagando Porque no estoy tirando mi R ¿Vieron ahí que no tiré mi R? Una vez que tiro mi R Al Rengar O sea Se muere Si lo hubiera tirado mi R Pero no Mira Es que estoy ¿Cómo decirlo? Estoy tratando De ahorrar esos recursos Básicamente Me estoy confiando Estoy súper confiado Y claro No puedo confiarme Tengo claro Que iba 4-1 Y ahora voy 5-3 O sea Yo no debería morir más Yo en verdad No debería morir Y al Rengar este Voy a intentar Pillarle acá El Rengar me debe una Vamos a hacer la de Bronze Y lo vamos a quedar acá gente Ah bueno El Rengar está allá Bueno Le robamos el Red Buena Cruc Con una fuerza No toleraré la cobardía Vamos Tenemos que rebontar Tenemos que Reivindicarnos Que lo hicimos Súper mal En una parte De la partida Puta madre Puta madre No No Bardo No 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 Bardito 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 ¿Por qué me jodes así Bardito? Eres un bardo Mal No 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 No, se huele todo el team Voy a hacerme el blue si es que me dejan Está Zarya viva, eh, la única A Zarya ni la he visto, o sea No, no la he visto Ahí está ¡No! Hijos ¿Por qué? ¡No! Bueno, gente Eh, pues se han rendido, eh Quería, me confié demasiado en esta partida, gente La verdad, partí 4-1 Y después no sé cuándo termine, como 7-5 O algo así Me confié en exceso, gente Me confié en exceso, pero Pero bueno, no ha estado mal Al principio los hemos hecho súper bien No, 3-7-4, bueno Me morí 4 veces No Lo del team Lo promedio del team me morí Así que bueno Tampoco, tampoco tan mal Eh, bueno Bueno, vamos a ver las runas, gente Que estas son las runas que usamos con el papi Darius Nos ponemos conquistador Bueno, esto es estándar Básicamente ahí Y luego en valor nos damos Coraza Osea junto con Crisálida Que Crisálida nos da 60 de vida extra al principio Que a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3 Se nota No me va el tocallito que casi me sale Y luego se convierte en ADE Ok, después de 4 derribos Ya sean muertes o asistencias Se convierten en ADE Esto si le sumas Los 60 de vida Si le sumas más Los 80 o 60 No sé cuánto te da el escudo Ahora mismo Creo que 80 o 60 Por ahí Eh, de vida extra Puedes hacer Intentar tradeos a nivel 1 Y Y lo más seguro, gente Es que los ganes Los tradeos a nivel 1 Gracias a la maestría Y a la Y a la runa Bueno, gracias a la A la runa esta A la maestría Como quieran llevarle Y al escudo Más la pasiva de sangrado Del Dario Que lo Faren hace algunos Paches atrás Y si quieres ser YOLO Le metes un ignite O sea Tú ganas tu línea En el nivel 1 O sea Ganas tu línea En el nivel 1 Así literal Fácil y Y sencillo Pueden llamarle Qué sé yo No sé Como quieran Pero si tú Si te sale bien la jugada Asegura la línea Ahora Si no te sale bien O qué sé yo Bueno, al menos Si no mueres En los primeros niveles De la partida Tampoco es tan mal O sea Lógicamente El meta Ahora mismo Está Llevarte peatop Obvio Claro está Eso lo sabemos todos Y si llevas ignite No significa que esté mal No significa que Vayas a trollear O que no tengas pito Qué sé yo Significa que tienes que Estompear la línea Tienes que ganarla Y ayudar a tus compañeros Eso significa Si haces eso Con el ignite Y estompeas tu línea Fue worth it Si pierdes tu línea Con el ignite Estás doné Así Así de sencillo Pero bueno Con la runa Esta y con la Con la Con la otra Del El escudo de dona Gente Podemos Podemos ganar Sustra de nivel 1 Recomiendo más el escudo Que la Que la espada Lógicamente Es muy 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 worth it Más el escudo Que la espada Así que bueno Se los recomiendo Espero que les llevan las runas Y todo eso Que les haya gustado la partida Ha estado Creo que cortita No sé cuánto ha durado Pero bueno Me he dedicado a trollear Más que después en el mid Así que bueno Nos vemos mañana Que tengan una excelente noche Que empiecen genial La semana Y bueno Un abrazo a todos Nos vemos Y chao Chao